¿Primera vez de ser madre? La respuesta que le contestó. Primero, primeramente, me siento contenta porque Dios me permitió ser madre y que es un motivo por qué uno, aunque uno esté como usted, es un motivo por qué uno va a tener que luchar, que es por los hijos, sea como esté uno, pero como es el hijo de los niños, pues son los que lo hacen a uno a revivir, pues, no te tienes que echar para atrás. Ajá. Porque imagínate. No, pero ¿cómo te dicen después de que tenés el niño? No. ¿Cómo quedó usted después? ¿Cómo le dices? Sí, cómo quedó. ¿Cómo decían ustedes después de ser mamales? Gracias a Dios, por primera vez yo me siento contenta. ¿Y vos, Norma, cómo te sentís después de mamarla? ¿Mamarla? ¿El mamá? No mamé chiquillo. No. Yo me dieron pa' Pa' chalar, le dieron. Así después a miscriptores decían que si alguien quiere poner algún juego. Pongan reto, pongan reto. Sí, porque quería ver que estaba divertido. Yo tenía gran lino, creo yo. De una gaseosa. O de algo así. Matame vos con la gaseosa. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ya en ti, antes de ir vos. Ajá. Ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir la fiesta del 15 de septiembre. ¿Una mañana? ¿Enorma se ve? ¿Una batuta de vos? Va a ir con una batuta. Ahí se dormía. Se ve como aquí la mujer con una batuta. Vamos a marchar. Lavada, acá. ¿Una gata tiene que le gustar más vos? Mira lo que veías vos. No, que le hagan eso, si lo le hagan. Ay, pero estas hormigas me dejan bailar, ¿no? No, 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 no. Dale, pues. ¡Abo-ta-ta-ta! No, es que eso lo ha aprendido. De ese de que se corra. Salvadoreña, que lindas son. Quienes ruedas del corazón, tantas, poquitas, paradas. Y a veces no tengo ni quieren amar. Esta siempre, mía. De verdad, acá está blincho. Estas normas bien son acá de la garganta. La garganta. Jocamos una música. Jocamos una música a ver qué es la canta. ¿En serio o qué más? Primero la norma, dijo. ¿Monté primero? Quiero ver cuál es la que yo quería cantar. Ah, no me puedo tomar las palabras. Vamos a buscar. Para decir que quiero que sí. Como me explico. Que me hace sentir. Con solo la espera de mi cariñer. Y el corazón, no quiero cantar. En Youtube, garganta. Vamos a ver. Vamos a cantar la canción, militares. No se vayan a decepcionar. Para que se sientan alegres con nosotros. Una voz temporal. Para hacer nada más. Vamos a hacer un ratito. Para quien diga es lo contrario. Péseme, güey. Péseme, güey. Ah, si está diciendo señal, sí, sí. Si no, no. A mí están desesperando. Mirá, ve. La mina paraste, gracias. Dale, te voy a grabar yo para que. Para que te vean a vos también. Aquí todos los vamos a estar viendo. Está el micho. Aquí está la amarilla. Pues sale guay para amarilla. Para que ponga la bachatú, la bachatú. Creo que ya conectó, micho. Pero no hay señal. Esto no es porque ustedes tienen que lo desactivo. ¿Cantemos una caduja? No, la señal se va. ¿Cómo que no fueron de El Salvador? Es que la señal se va, amigos suscriptores. Por eso no. Pues sí, pero nosotros ahí estamos, los salvadoreños. Pues buscabela en el tuyo. No tiene señal en el tuyo. ¿Ah? No tiene señal. Está la señal ahorita no sirve. Está apagada. ¿El qué? Mira. ¿Lo qué? El tema. Mira. A mí también parece. ¿Qué? ¿Cómo te estaba agarrando? Eh. Hoy está bueno. María, ¿cuál va a cantar usted? Con bañarme. Sí, chatudo. Sí, chatudo. ¿Cómo se joda? Micho también va a cantar un amigo suscriptor. Sí. ¿Cuál va a cantar? Micho la va a hacer de canto. Quiere. Dime como ti quiero, como si mañana el mundo se va a terminar. ¿Cuál? Ya. ¡Ja! 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 Perdón si no te supe a amar. Dipe a decirle. ¡Cantemos! ¡Y esto que voy a llorar pa' aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantame yo! ¿La llaste o no la llaste? No, yo no me pague a señal. Sí. Te veo a vos, te veo. ¿Viste? Esto vamos a cantar. Le faltan tres horas al día para que amanezca. Micho. Ya casi está amaneciendo. Y no veo tu recuerdo. Así ya pues no voy a despedirte nuestro video porque no van a estar divertidos. No, nosotros vamos. ¡Yakas! Andamos todos los tres ahorita porque... ¡Ay, andamos perdidas! ¡Cantare es un cliente enferma ahorita pues tiene una gripa que la ha llegado pues esperando ahí en Dios que la recuperen. Pero ahí en Dios que la recuperen y esté con nosotros tú. ¡Primero Dios que sí! Y en Dios que sí porque la verdad no andar uno al 100 trabajando pues, mi linda gente, no es fácil. Ya andado a veces mal. No, no me ha quedado. Pero Dios es grande, lo levanta de ahí uno y lo saca de ahí. Ya, pa amarilla. No me cargas. ¿Qué no le puedo ahogar, papá? Yo, ¿por qué no ando ni Inter ni Pan Inter alcanzo? Nos cajamos para una recarga de 10 dólares, Dios. Alguien que me quiera poner una recarga solo me dice y ya. De los estados. Ahí le vamos a poner una recarga. Las de allá son mejores. Las de allá son mejores. Las de allá son mejores que las de aquí no se tiran muy rápido. De acá en las de aquí. Duran más. Mirá, pues. ¿Y ahí no entraba? En Carioca la fuente. No, pero aquí no se puede la que usted dice. No se puede usted. Pero si no, no le cargas. No me faltan nada palabras. Hombre, yo le voy a dejar de. ¿Cómo voy a enamorarme, ti? Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Ay, me tiene un broma. Ay, se me trabó. Me trabó el video, amigos. Despierta y te recuerdo al amanecer. No hay nada más difícil. Te recuerdo hasta el amanecer. Esperando otro día por vivir sin ti. Bien sudada anda la cara, Micho. Me gusta diferente. Me hace falta. Vamos, Micho, escucha la música. La gente pasa y pasa siempre tan igual. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Sí, te recuerdo. Vamos, lo que sea pasó. El ritmo de la vida me parece. Aquí estamos bien, yo de malo para huir. Era tan diferente cuando estabas tú. No le agarran a tu alado, a uno le agarran a otro. Amor, yo creo que esta María lo está trabajando en corte. Siquiera diferente cuando estabas tú. Esta María lo ha puesto mal a todos. No hay nada más difícil que vivir sin ti. A Chepe Canales que le dedica a Chepe Canales. Tiene la María que le dedica a este musicón. Supiendo la espera de verte llegar. El frío de tu cuerpo pregunta por mí. Tiene la pregunta por ti y no sé dónde estás. Mi chulo Sancuro. Siquiera diferente. Cuando estabas tú. Ay, chulo Sancuro está en ese tronco. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sí, sí. Ya me trajo. Vaya amigos, te estoy ahí esperando que les guste porque yo les tanteé un pedacito. Póngame la mía. Para que no se estén muridos. Póngame la mía allí. Bueno, vamos a poner la norma una ahorita. Póngame la bien. ¿Cómo se llama eso? Cuatro semanas después. Mucho, te habías tardado para hacer eso. Minchu, ¿qué te pasa? Minchu, ¿qué te pasa? Mándale ahí un saludito a los amigos suscriptores. Amigos suscriptores. Ay, ay, me quemé. Ay, Dios mío, santo. Los quiero mucho, los aprecio mucho. Pero yo ahorita estoy haciendo mal, cuando estoy mal jodido. ¿Por qué tú en ti estás triste, pues, Minchu? Sonreírle a la vida. No estoy mal despedido, gracias a Dios, pues. No te hagas gracias a Dios por todo. Uno cuando es enfermo hay que darle gracias a Dios. Porque si entre más se niega, más le llegan las enfermedades. Ella me afligió porque me dijo que había problemas de que tal vez es un derrame. Sí, tienes que andar entonces. Por lo tanto, pues, aquí la Norma está buscando la musiquita, dijo. Haga para allá para que le pegue la señal. Estoy buscando en Google o Instagram. Ahí esperando, pues, que se diviertan con nosotros. A mí suscriptores y suscriptoras, dijo, esperando ahí que les guste nuestro video, que los busquen ahí. Pero si alguien no se ha suscrito, pues, ahí, pues, por Aventuras SV y Populares SV. Así es, pues, vamos a ver en un próximo video. Adiós.